Buenos días, estamos en nuestros estudios con el precandidato a intendente por la Unión Cívica Radical, Ariel Tipiero. Vamos a charlar un poquito sobre actualidad política. Bueno, Ariel, hace algunos días lanzaste la candidatura y bueno, ya te vimos lo que fue la semana pasada con productores rurales. Ya estás caminando, estás trabajando por esta precandidatura. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo vienen trabajando y esa reunión puntual que te mencionaba con productores? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, sí, estamos, digamos que tomamos la determinación de arrancar y de ser precandidato. Empezamos a caminar y a tomar contacto con vecinos. Estuvimos la semana pasada recorriendo algunos campos, charlando con productores, más que nada todos en plena etapa de cosecha, de la frustrada cosecha que estamos teniendo. Así que, bueno, hablando con ellos, poniéndonos bien en tema de cómo están y cómo se va a venir este año complicado, ¿no? ¿Tiene un estimado de cuánto han perdido y cómo enfrentan lo que vienen con estas pérdidas? No, la verdad que las pérdidas son, o sea, hoy todavía no hay un valor exacto, pero son altísimas. La realidad es que estuvimos en lotes de soja que estaban cosechando, que los rindes no superan los 400, 600 kilos, prácticamente que no se llegan a cubrir ni los propios gastos de cosecha en algunos casos. Hasta hablábamos con algunos productores que plantean cobrarle menos de los precios lógicos y con el compromiso de que en la cosecha futura se va a compensar, digamos, una manera de colaborar entre contratistas y productores, que por ahí se está dando en algunos casos. Y la verdad que es una situación complicada y complicado lo que viene. Digamos, esto no se va a resolver en un lapso de seis meses ni de un año. Va a ser una cosa que va a tener un impacto a mediano y a largo plazo. Sí, con un dólar también que se mantiene en alza prácticamente todos los días, lo que tiene que ver con insumos, me imagino que también repercute. Sí, totalmente. Vos imaginate que con los desfasajes que hay en cuanto al dólar para las compras de insumos y lo que tenemos lamentablemente con el sistema de retención que tenemos en la Argentina, con un dólar muy diferente para lo que son ventas, eso ya genera problemas en cuanto a la diferencia de costos. Y la verdad que, bueno, nada, el tema del dólar, la alza del dólar, y salgo un poquito del tema rural, pero es preocupante no solo el tema del dólar, sino el tema inflacionario que tenemos hoy. La falta de poder adquisitivo que está teniendo la gente es notoria. La gente realmente no está llegando a fin de mes, se le hace muy complicado. Y, bueno, creo que es un tema para replantearse, para replantear, para que, digamos, estamos en un año electoral. Muchas veces estos temas surgen también por estas cuestiones, se aprovechan de la situación, pero la verdad es que hoy la necesidad es que el gobierno actual pueda encontrar, empezar a encaminar esto y a encontrar el rumbo para que el gobierno que venga, sea del color que sea, lo pueda continuar y se puedan resolver los problemas de la gente. Se esperan algunas medidas, por lo menos eso se comenta. Una de las medidas que tomaron fue la de empezar a importar, por lo menos, lo que es con China, en la moneda china, y dejar de utilizar el dólar. ¿Lo ves como posible solución? ¿Lo ves como un manotazo de abogado que está tomando el gobierno? No, lo veo como una, obviamente, que son, a ver, no sé si manotazos, son alternativas que le surgen al gobierno, seguramente lo que va a resolver esto o a palear será el mercado exclusivo con China. Lo que nosotros le vendemos a China, China lo pagará en Yan y de esa manera nosotros podremos importar de la misma forma. No veo en esto una solución de fondo en cuanto a la falta de dólares que tenemos en la Argentina, obviamente, y en poder contener el dólar. Ojalá sea un paliativo que al menos le dé tiempo a buscar medidas más de fondo. Me parece que la Argentina necesita proyectos a largo plazo. La Argentina y la provincia y el municipio necesita planificación, necesita políticas de Estado en lo económico, en lo educativo, en lo social. Me parece que hay que sentarse a trabajar toda la fuerza, todos los sectores. Siempre hablamos de eso, del diálogo, de la falta de diálogo, lo que se ha perdido, de la famosa grieta. Digamos, hay que romper con todo eso y empezar a generar diálogos para generar políticas que solucionen los problemas de la gente. Con respecto a eso, y volviendo un poquito al discurso de ayer de Cristina, dijo dos cosas, dijo varias cosas, pero dos cosas quiero remarcar. Una es esta que decías vos, de empezar a pensar proyectos, más que nombres, proyectos de país. Y después también habló de que los que fracasaron en el pasado quieren decir al pueblo argentino cómo se resuelven los problemas. ¿Alguna opinión sobre estas dos cuestiones que mencioné? La primera que, más allá de que sea Cristina o quien sea, coincido totalmente en esto, de lo que venía diciendo anteriormente. Que me parece que hay que pensar proyectos de país, proyectos de provincia, proyectos de ciudad, trabajar en lograr los consensos con los oficialismos, con las oposiciones, con toda la fuerza viva de los actores de cada uno de los estratos a los que me estoy refiriendo. Eso, por un lado, creo que ningún político o ninguna persona que esté interesada en resolver las cuestiones del país y de la gente va a estar en desacuerdo. Me parece que es fundamental pensar en un proyecto, pensar en consenso, olvidarse de la grieta. Y por otro lado, medio contradictorio la otra parte, porque, digamos, cuando Cristina habla de que los que fracasaron intentan hoy o plantean hoy las posibles soluciones, me parece que el fracaso viene de larga data, o sea, me parece que la Argentina viene desperdiciando oportunidades de hace mucho tiempo. Hemos pasado crisis más que importantes en estos últimos 30, 40 años, crisis de todo tipo, pero básicamente crisis económicas, de las cuales hemos tenido después oportunidades de resurgir. De hecho, Cristina se refiere a esto, y cuando inicia el gobierno Néstor Kirchner en el 2003, creo que ahí perdimos, o sea, me parece que tuvimos un par de años con una recuperación económica, con una oportunidad importante que con el devenir de los años se fue diluyendo. Y no es exclusivamente culpa de un gobierno, me parece que estamos hablando de que del 23 tuvimos un par de años de una recuperación, y a pesar de haber tenido un crecimiento durante algunos años en la Argentina, se empezó a generar la grieta, empezamos a tener devaluación, a tener inflación, digamos, no es una cuestión de hace dos años, ni tres, ni cinco, ni diez, me parece que es una cuesta de mucho tiempo, y que eso, bueno, volvemos a hablar de temas de diferencias y de la grieta misma. Entonces me parece que eso hay que dejarlo de lado, me quedo con la primera parte, coincido con esa parte, y me parece que hay que trabajar en pos de conseguir diálogos y consensos. Y en eso que decís, y metiéndote un poco en lo local, que querés ser precandidato, querés ser candidato a intendente, querés ser intendente de Chacabuco, si algo le faltó, o uno ve que le faltó a estos ocho años de gestión de Víctor Ayola, fue el diálogo y el consenso. Digo, ¿es uno de los aspectos a cambiar en caso de ser gestión? Totalmente, totalmente. Yo siempre fui una persona de diálogo, de poder lograr consenso. De hecho, he sido concejal opositor y siempre hemos tratado de estar, y además, independientemente de marcar algunas diferencias, siempre hemos tratado de estar acompañando cuando las cosas veíamos que eran para bien de la ciudad. Y creo que en ese sentido hay que trabajar. O sea, me parece que hay que trabajar en buscar consenso, en generar un proyecto de ciudad, en trabajar en planificación y que esa planificación venga de la mano de todos los actores de la ciudad. Que esté, repito, que esté el oficialismo, que esté la oposición, que estén las fuerzas vivas, que estén las instituciones. El diálogo me parece que es fundamental. Es el diálogo permanente y que desde ese diálogo salgan las acciones que tenemos que tomar para construir una ciudad como nos merecemos. Con respecto a eso, ahora hay un proyecto interesante que se anunció, que es la construcción de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Crees que esto también debería ser parte de un trabajo conjunto con todas estas fuerzas vivas de las que hablás, instituciones, para darle una orientación a la universidad y que tenga correlato con el perfil productivo de la ciudad? Sí, totalmente. Me parece que... A ver, bienvenido sea que tengamos este tipo de inversiones en la ciudad y que nos generen un crecimiento y básicamente en lo educativo. Me parece que es fundamental y por sobre todas las cosas porque le va a dar la oportunidad a muchos jóvenes y jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? De educarse y de poder cumplir con algún ciclo que tal vez en otras condiciones o teniendo que irse a estudiar a otro lugar, se le haga mucho más difícil. Con lo cual me parece fundamental e importantísimo tener la posibilidad de que se amplíe la oferta educativa básicamente universitaria. Y creo sí que es necesario que todos los actores productivos de Chacabuco y todas las fuerzas vivas de Chacabuco estén involucradas en el desarrollo de este tipo de políticas para determinar cuáles son las carreras cuáles son las carreras a corto plazo qué es lo que necesitamos a largo plazo. Me parece que eso es más que importante. Pero te digo, te repito, me parece una buena una muy buena acción esto de que logremos que la universidad tecnológica se amplíe. Te quiero preguntar por otro tema local que cuando uno ve encuestas sale siempre a la cabeza de los problemas que identifican los chacabuquenses que tienen que ver con la seguridad. Hace poquitos días se hizo un importante allanamiento donde encontraron armas encontraron cocaína dentro de la comisaría local uno de los comisarios terminó renunciando. Bueno, ¿alguna opinión sobre cómo se está llevando adelante la seguridad en Chacabuco? Sí, mirá, en realidad a ver, son son cosas por ahí muy puntuales pero que tienen digamos que a ver, que obviamente nadie quiere que suceda, ¿no es cierto? Me parece que el hecho de que en un calabozo de una comisaría local se encuentre se haga un allanamiento y se encuentren se encuentren drogas se encuentren plata o se encuentren armas digo me parece que es una una situación delicada que obviamente todos queremos que se esclarezca y que me parece perfecto que la justicia actúe a tal efecto después estará en las investigaciones de la justicia hasta dónde cabe la responsabilidad o hasta a quién le cabe la responsabilidad de que estas cosas sucedan y por otro lado y por otro lado una crítica al sistema al sistema penitenciario o al sistema de seguridad de la nación y de la provincia me parece que estamos teniendo grandes problemas si en una ciudad como Chacabuco y no es la única estamos teniendo detenidos de una envergadura que superan a lo lógico para una comisaría ayer se llevó adelante un operativo importante también hay que decir lo bueno de la policía se hizo un operativo importante donde agarraron una banda que delinquió en Chacabuco y que era de alta peligrosidad no, no, por eso digo me parece que tenemos que por eso hay que separar cada una de las cosas esto cuando cuando suceden cosas siempre digo hay personas involucradas y que no necesariamente tienen que llevarse puesto a todos los estratos que tienen que ver con esto reitero no puede estar sucediendo esto de que las comisarías tengan los calabozos superpoblados y que además de estar superpoblados tengamos delincuentes digamos de la talla de lo que nos está sucediendo en Chacabuco que también le sucede a otras comisarías me parece que eso es un inconveniente grande que está teniendo el Ministerio de Seguridad de la provincia y por otro lado obviamente lo que vos estás marcando digamos el accionar policial muchas veces lo bueno a veces cuesta verlo pero bueno por ejemplo lo que ha sucedido el día de ayer es una acción más que importante y para destacar de la policía de Chacabuco Ariel te hago la última en otras elecciones por ahí el espacio que integrás mostraba los dientes por así decirlo y después terminaban en una lista de unidad llegando a la unidad ¿hasta dónde va a ir esta precandidatura? ¿crees que van a terminar yendo a las pasos o crees también que se va a poder lograr una lista de unidad con los otros sectores del radicalismo? Mirá nunca nunca podemos cerrar nunca podemos ser tajantes en una en una definición con tanta anterioridad ahora si vos me planteás hoy cuál es la idea nuestra es trabajar de cara a lo que va a ser el cierre de lista con el objetivo claro de que es ir a las pasos lo decía el otro día y lo repito creo que las pasos no son un cuco me parece que es una herramienta más que tiene hoy la democracia y que le da la posibilidad a los partidos políticos donde donde antes o a los frentes donde antes se resolvía las candidaturas a puerta cerrada dentro de un comité en el caso de la UCR o dentro de un espacio este pequeño hoy es la gente es toda la gente que tiene la posibilidad de votar y elegir a un precandidato para que sea candidato y lo represente en una elección general entonces no tenemos ningún no hay que tener ningún tipo de miedo de ir a y de presentarse en una paso y nosotros hoy estamos trabajando con el objetivo claro de que queremos ir por la intendencia de Chacabuco que quiero ser intendente de la gente de Chacabuco y que no tengo ningún inconveniente en que vayamos a la paso y lo dije el otro día creo que en una nota acá quiero ser elegido o sea me gusta que la gente elija vamos a hacer así me gusta que la gente elija a su precandidato en la paso y me gustaría ser elegido obviamente por la gente y no por un grupo pequeño vamos a decirlo dijiste el intendente en ese momento fue un palito para tus compañeros de bancada no, no fue un palito para mis compañeros de bancada en realidad a ver yo lo que no estoy no estoy de acuerdo en esto de que de que un intendente tiene que dejar una sucesión no no me parece correcto porque te parece que Aliodela no debería inclinarse por nadie sino que sea la gente la que no digo que no se pueda inclinar por nadie y que no apoye obviamente que sí porque siempre el apoyo de un intendente saliente o de un ex intendente nosotros en el espacio nos está acompañando por ejemplo Mario Lala que fue intendente de Chacabuco y lo digo pero lo que digo es que se termina marcando muchas veces que el intendente debe elegir o debe dejar un sucesor y creo que para mí forma de pensar eso no es así quien tiene ganas de ser candidato debe ser candidato debe tener la decisión y debe apostar por serlo y volvemos a lo mismo para eso están las PASO para determinar quien puede llegar a ser el representante del espacio en una elección general Ariel gracias a ustedes gracias 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 Gracias.